Buenas noches, licenciada Mariela Arteaga, licenciado Alan Paul, nosotros nos hemos trasladado hasta la iglesia. Ellos a través de una gestión nos han solicitado regalos y nosotros hemos hecho el trámite, pero que sean ellos. Platicamos con la delegada de la iglesia, Noemí de López, que nos informa en qué ha consistido esta actividad. Muchísimas gracias, Gustavo, y a todos los que nos escuchan a través de HCH. En esta ocasión agradecerles infinitamente el que hayan colaborado con nosotros y el poder celebrar el Día de Reyes con los niños que hay aquí en la comunidad. En esta ocasión vestimos a uno de nuestros feligreses, tres de nuestros feligreses, con los famosos personajes de los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes ellos dieron a los niños unos juguetes que gracias a ustedes pudieron darle esa alegría de Año Nuevo para todos los niños. Así que muchísimas gracias. ¿Seguirán ustedes haciendo este tipo de actividades sociales para beneficiar a niños y también adultos? Por supuesto que sí, esa es nuestra tarea y ese es nuestro compromiso en este 2020. La misma palabra nos dice que todo aquello que no se lo hicimos a Jesús, todo aquello que no se lo hicimos a los más pequeños, no se lo hemos hecho a Él. Entonces si queremos el reino de Dios, si queremos la eternidad, porque para eso estamos llamados, no para ser condenados, sino para una vida nueva, una vida eterna que el Señor nos ofrece. Entonces pues hagamos a los demás lo que como se lo hiciéramos a nuestro Señor Jesús. Ya para terminar, ¿qué simboliza la llegada de los reyes magos? La llegada de los reyes magos significa epifanía, manifestación. Es una palabra griega, epifanía, que se traduce a manifestación. En donde el Señor se manifiesta a través de esos tres reyes magos al mundo entero. Esto es lo que significa. Y por eso, pues a través de ellos queremos decirles a todos ustedes que nosotros podemos ser también manifestación del Señor. Muchísimas gracias Noemí y nosotros con estas imágenes bonitas que les comparte Noris Carranza de lo que es la entrega de estos regalos que se han realizado acá en la Iglesia Católica del Barrio San Antonio. Nosotros volvemos a los estudios allá en Tegucigalpa.